Acompañado a Troma estarán con el 8, Tote y con el 19, Villa. Una banda para Sebe, la otra para Ureña y en punta de ataque el veteranísimo Belencoso. El Dalboguete pone el centro peligroso, con la caída del área, no ha invitado a nadie al árbitro. Está el balón dentro del área muerto, nadie lo recoge y la saca. El balón pequeño muy cerrado, mal despeja el jugador del ciudadano para Tote, Tote para Ureña, dispara Ureña, arriba, primera ocasión para la Minerva. Moussa intentó una jugadora por banda izquierda, pero Ceballos estuvo muy atento para acortarlo. Pone el balón en el juego del ciudadano, el balón, el remate de José Mariano, muy... Me cae el balón a Julio, sigue Julio, chuta Julio, para donde Yepes. Va buscando la escuadra izquierda de la portería de la Minerva. Disparo como centro, dispara directamente a puerta, la para Yepes. La permiso del árbitro Ureña al disparo y la para Pablo. Así es, Mario pone el balón en juego, gran centro, no ha llegado Castillo y paso sigue, balón para Ureña. Ureña pone el centro para Belencoso y el remate se va afuera, ocasión clarísima para la Minerva. Pone el balón Aitor, centro muy cerrado y la atrapa. Pone Ceballos el balón en juego, gran centro y Ale González del central de Ciudad consigue sacar el balón. Pone el balón en juego en la Minerva, van a la área, saca el balón en Ciudad, es la última ocasión del partido. Y en este preciso instante termina el encuentro, el árbitro pone punto y final. A este encuentro, Sociedad de Fomento y Cultura Minerva 0, Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!